Muy interesante, eso me suena casi a un mea culpa suyo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque la población reacciona entre el amor y el odio. La población es como un niño. El niño puede ser cruel, pero también infinitamente amoroso. Lo mismo pasa con la población. ¿Y quién influye en la población? Las corrientes de opinión. Y desgraciadamente en el mundo tenemos megacorrientes de opinión. Pero en los circuitos pequeños como el Perú, como Arequipa, etc. Las corrientes de opinión son dirigidas a través de los medios, a través de las personalidades, a través de las instituciones, de las iglesias y del púlpito, es la verdad. No tanto del púlpito ahora como en la época de la colonia. Esa corriente de opinión hace que el pueblo reaccione de una o de otra manera. Y ahí es donde yo le digo, hacemos el mea culpa, ¿no? ¿Por qué esta gente está gritando, ulana, asesina, o qué sé yo, y el otro estamos queriendo manejarnos entre ángeles y demonios? ¿Por qué? Porque precisamente es el resultado de lo que acabo de decirles. Ahí viene un mea culpa, pero un mea culpa sano, no un complejo de culpa, que es diferente. Bien. Bien. ¿En el cáliz se decía cosas como, no se hace por suficiencia, equipa su banda, de cosas que no es ese tipo? Si las investigaciones determinaran que no hay responsabilidad que Rosario Ponce, ¿cuál sería por ejemplo? Usted hablaba así como bastante de reconocer... Por supuesto, yo no tendría ningún inconveniente, porque además no pienso solo en Rosario Ponce, porque yo creo que hay cómplices. No tendría ningún inconveniente, no solo en pedir disculpas, sino en asumir la responsabilidad de dejar que me compete respecto de esos cómplices y respecto de la misma Rosario Ponce. No tendría yo ningún problema. Por eso les digo que esto es un fenómeno dinámico. Cuando la población grita y dice y pide justicia, nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas esa población. Esa población no solo pide justicia por el caso de Ciro. Si el periodismo aprende a leer entre líneas se va a dar cuenta que esa población está pidiendo justicia por sus propios casos, porque Ciro no es el único que se ha perdido en el Colca, ni ha muerto. Estadísticamente creo que hay alrededor de más de 1.300 desaparecidos y un centenario más de muertos sin que se haya encontrado el cuerpo y que claman justicia, reclaman justicia. Entonces, cuando oímos en las calles eso, pues tenemos que pensar en todo lo que ha pasado. ¿Aprovechando los medios, justamente, porque dice usted la seguridad que está en la población, ¿no es la población que también pide justicia a Rosario Ponce? Claro que sí, claro que sí. Yo quiero aprovechar a través de ustedes, y eso lo he hecho en Chivay, en la oportunidad en que Rosario subió y cuando volvió, la población se vio enardecida porque se sintió ofendida por el desplante que hizo Rosario en esa ocasión. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, la gente la estaba esperando, querían tomar el carro, etcétera. Inmediatamente nosotros por la radio local y por los amigos dijimos, por favor, no manchemos nuestras manos. Nuestras manos que están manchadas de barro y de cal por el trabajo, no las manchemos con otra cosa, con sangre ni con nada. Y nuestras manos deben estar abiertas al turismo. Y estar abiertos al turismo significa que los turistas, que pueden ser peruanos o extranjeros, vean que la gente es buena, cariñosa y receptiva. De lo contrario, van a decir que son malos, nos pueden agarrar a palos, tirar piedras y nadie va. Entonces, ese fue el mensaje que dimos ahí, y ese es el mismo mensaje que doy acá. El mensaje que doy acá es el siguiente. Yo sé que los pueblos, las poblaciones, las gentes, la gente de a pie, como se dice ahora, la población pedestre, enarbola causas justas. Trata de adherir siempre cosas justas, desde su punto de vista. Pero al mismo tiempo saca de adentro toda la frustración que tiene la población. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos más de 450 años de frustración. Esto sería la delicia de un psicoanalista. ¿Por qué no lo es? Pues ese es otro tema. Entonces, por eso hay que ir tan así, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Pero no nos olvidemos también de que no podemos parar estas cosas así, porque sí. En determinado momento, este fenómeno de mi hijo Ciro, seguro lo van a estudiar los sociólogos. Nosotros mismos no entendemos qué es lo que ha pasado. Mire, en ese momento yo siento una vergüenza ajena. Les voy a decir por qué. Primero, porque la notoriedad que uno quiere está basada en una desgracia personal, en una desgracia familiar. Yo no he descubierto nada en medicina, soy un médico. Los aportes que he hecho han sido con mi trabajo como un médico cirujano. No he sido una notoriedad en ese otro campo. Sin embargo, en este sí. Considero inmerecida. Porque lo que he hecho como padre, yo estoy seguro que lo hace cualquiera de ustedes. Desde el momento en que van con su hijito al yo que hay plaza y se le pierde. Entonces, si me va a tener que lo van a buscar. Nadie lo va a nombrar el hombre del año por estarlo buscando al niño ahí. Con ese amor intenso que tiene ese padre. Entonces, hay cosas que hay que premiar. Hay que premiar el trabajo, hay que premiar el sentimiento, hay que premiar una serie de estas cosas. Pero tampoco hay que llegar a exageraciones. La población, como les digo, siempre se desbanda entre ángeles y demonios. Yo creo que esa es la razón. Y es un sentimiento de comprensión, ¿no? Comprensible el que tenga. Bien, nosotros les agradecemos profundamente y además interpretamos la actitud que han tenido. Y queremos nosotros, no le han preguntado nada a Cristian, que quisiera que le pregunten. Cristian es un muchacho que el mérito que tiene, el mérito que tiene es el arrojo que pone en su trabajo. Su gente, muchachos jóvenes, que en el día a día están construyendo aquello que falta acá. Aquello que falta. ¿Qué es lo que falta? Falta dinamizar más nuestro turismo. Falta tomar nuestro trabajo con ese ímpetu, con esa fuerza que toma Cristian y sus muchachos, ¿no? Muy bien. Como no ha habido preguntas hacia Cristian, a ver. A ver. Gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Y voy a decir una frase común en nuestro pueblo que dice, favor que me haces. Una. Y dos, Arequipa tiene pues maravillas ecológicas, tiene una naturaleza maravillosa, tiene el místic. Pero lo que quiero decirles es que lo mejor que tiene Arequipa, a despecho de esa vieja y falsa creencia que tenemos en todo el Perú, lo mejor que tiene Arequipa es su gente. Gente como Cristian, gente como los amigos que están acá, como todos ustedes. Por eso es que en esta ocasión, nosotros los presentes, queremos darles un aplauso a ustedes. Gracias. 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 Arequipa. Gracias. 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 No, 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 para nada. ¿Qué es lo que pasa? Miren, no debemos de aprovechar esto. Por lo tanto, la política es algo, cuando se cultiva con la debida seriedad, pues supongo que es algo importante. Pero también hemos visto que hay casos en donde la política, pues, nos ha traído una mala imagen. ¿No lo escuchan? no lo sé, sinceramente tampoco lo persigo la conferencia de prensa que está ofreciendo la familia Castillo Rojo en forma conjunta con los rescatistas de soluciones verticales y funcionarios de MAFRE debido a que esta compañía estará financiando el traslado, el velatorio y traslado del cuerpo de Ciro Castillo Rojo a Lima y luego el Cepelio esta es la información que tenemos hasta esta hora en Arequipa adelante ustedes en Lima muchas gracias Dori por esta completa información esta conferencia de prensa dada por el padre de Ciro Castillo Rojo joven, bueno que ya el día de mañana retornará aquí a Lima para cumplir una serie de actividades y series para su Cepelio tenemos ahí el cronograma de lo que va a realizarse así es, mañana va a llegar a las 10 y media el cuerpo de Ciro Castillo, los restos de Ciro a Lima junto a su familia y los trámites según tenemos información los trámites de ingreso de Atadud demorará por lo menos dos horas y el velatorio será en la Iglesia de la Divina Eternidad en Pueblo Libre luego al mediodía se realizará un homenaje en la Universidad Agraria por parte de sus compañeros esto es el viernes ya y también el viernes aproximadamente a las 2 de la tarde en el Camposanto MAFRE de Huachipa será enterrado bien, ahora sí nos vamos a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!